Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye o no se me oye. Bueno, buenas noches Entonces, tal y como quedamos, vamos a empezar el tema 2, el de procesamiento emocional. No sé si lo habéis leído o no. Yo creo que es un tema... No, disculpa, he leído algo. Ya se ha aprobado y ya se me oye. Es un tema, yo creo que, bueno, llevadero me parece bastante, ¿no? Bastante fácil. Es más que, sí, y más que el 3 y el 4, luego ya no, el 5, no. Ya es fácil, más fácil. Bueno, las emociones, es el procesamiento emocional porque hemos dicho que la emoción es un proceso, ya no es... Son procesos que se van a activar cada vez que los organismos detectan algún cambio significativo en el ambiente. Cuando veamos el punto correspondiente a proceso emocional, vamos a ver que en la primera parte tenemos una condición estimular que desencadena lo que es el proceso emocional. Encaminado a qué? A adaptarnos, ¿eh? Entonces, en ese sentido es un proceso altamente adaptativo, también a motivación. Decíamos que estaba al final sujeto a lo que es la adaptación al medio ambiente y a las necesidades que nos crea ese propio medio ambiente. ¿Y por qué resulta altamente adaptativo? Bueno, pues porque da prioridad a la información relevante en ese momento para nuestro superviviente. Cuando sucede algo inesperado se produce la emoción de sorpresa porque tenemos que reaccionar a él. Cuando tenemos la emoción de la ansiedad es porque hay algo que nos suscita preocupación, etc. Y que todo nuestro cuerpo se tiene que poner en funcionamiento para responder a esa situación y en función de eso todas las emociones van a tener una función. La del miedo a protegernos, la de la sorpresa responder a la... ¿eh? Todas tienen... La de asco evitar, ¿eh? Tomar... Entonces, bueno, todas tienen una función. La de la tristeza reparar, ¿eh? Se reorganiza todo el cuerpo, toda la persona para... Bueno, tiene también un punto de introspección donde la persona se recluye en sí y muchas veces de muchos episodios tristes y horrorosos salen después evidentemente pues cosas maravillosas. Todas tienen su función, ¿eh? Y para eso está. En ese sentido es un proceso altamente adaptativo que responde a eso. Poseen una alta plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollar y madurar. Ya lo veremos. Se estudian desde el enfoque de la psicología evolutiva evidentemente. No tiene nada que ver una emoción de tristeza cuando un niño de meses que lo tiene que manifestar a través del llanto a como manifestamos después un episodio de tristeza que no necesariamente ha de ir asociado al llanto, ¿eh? Entonces, bueno, evolutivamente evidentemente hay una evolución y una madurez en todo lo que es la expresión de las emociones. Mucho que ver con lo que es la inteligencia emocional que vivimos también muy poco, muy senoramente. No son procesos estáticos en ese sentido. No nos servirían si fueran procesos estáticos. Sino que van cambiando lo que son en función de las demandas del entorno por la acción de la experiencia personal y social. En función de nuestra memoria reaccionamos de una manera y nuestro afrontamiento y nuestra respuesta son diferentes. Por la memoria y por lo que vamos con nuestra propia experiencia de acción en lo que es el medio. O sea, no reaccionamos igual ante un estímulo de miedo al principio que después cuando eres adulta que todo eso cae. Y en un periodo de tiempo también, ¿no? Por tanto, bueno, avanzar toda nuestra actividad lo vamos a ver a nivel mental, a nivel biológico, a nivel de respuesta fisiológica, a nivel de conducta motora, ¿eh? Recabando y coordinando información de los restantes procesos psicológicos como son la atención. Vemos que en lo que es ese estímulo ambiental inicial que desencadena un proceso emocional hay un filtro atencional importante. ¿Por qué? Pues porque prestamos atención a diferentes cosas las personas y para uno lo que es susceptible de crear una emoción en otro no lo es, porque el filtro de atención nos ha producido igual, ¿eh? A pesar de ese día rápida en el que hay en todos que para filtrar lo importante de lo no, que tenemos que hay dos procesos en lo que es la emoción, uno de día rápida y otro de día mucho más lenta y mucho más precisa, ¿eh? A pesar de eso, los procesos son diferentes, la memoria, el pensamiento, lo que es la comunicación verbal y la no verbal y la motivación para realmente ofrecer una respuesta rápida y precisa a la situación, es decir, para un ajuntamiento, para acercarnos o para evitar ciertas situaciones en función de nuestras. Y en función de eso, claro, pues hay emociones mucho más adaptativas y más desadaptativas. Y en la línea T en U.S. que marcamos entre lo patológico y lo no, todas las emociones tienen un matiz de que llega a la… Es por esa organización de toda nuestra actividad que unas personas las organizamos en peor, otras mejor, en respuesta a la… Importante diferenciar entre lo que es la propia experiencia emocional y el proceso emocional, ¿eh? La primera es mucho más consciente en el sentido de cuando es una experiencia emocional, evidentemente hay consciencia, la persona experimenta algo, ¿eh? Configura el sentimiento, cuando habláis de expresión subjetiva de las emociones se llama sentimiento, ¿eh? Luego ven una diferencia entre sentimiento, emoción, por eso a veces se mezcla, ¿no? En lo coloquial se mezcla… Entonces, el proceso emocional es mucho más objetivo, lo vamos a ver, ¿eh? La experiencia emocional es la experiencia que una persona tiene de una misma emoción, es lo subjetivo y eso hablamos ya de sentimiento, ¿eh? Y el segundo, el proceso emocional, como os comentaba, es parcialmente consciente, por eso porque hay un momento de evaluación rápida que ocurre casi sin inconsciencia. Configura el conjunto de todos los elementos que intervienen en lo que es la gestión emocional, incluida la propia experiencia emocional. El proceso emocional incluiría esa experiencia emocional o sentimiento… o experiencia subjetiva llamada sentimiento, ¿eh? Es más amplia, incluye todo eso. Y, bueno, es un tema central evidentemente el procesamiento emocional en la asignatura porque nos va a explicar cada uno de los seres. Ya vimos que era un proceso multidimensional, llegábamos de un montón de múltiples definiciones a una definición multidimensional, multicategorial, si os acordáis, en el que veíamos que era un proceso encargado de analizar situaciones especialmente significativas, no respondemos a todas porque no podríamos. Tenemos que rentabilizar nuestros recursos cognitivos, motivacionales, interpretación subjetiva de las mismas, hay una interpretación en esa vía también, precisamente, o no interpretamos todos igual, en función de qué, de la historia personal, ¿eh? La expresión emocional o comunicación y todo el proceso, hay una expresión después de cada una de las emociones diferentes, algunas muy similares, universales, ya veremos, y otras, pues, mucho más individuales. Y luego hay cambios en la actividad fisiológica, que ya veremos también a cada una de las emociones que cambios asocian en esa actividad. Los enfoques, como os comentaba, son diversos en el estudio de la emoción, hablábamos ya de la neurociencia, que nos permitía un poco estudiar los mecanismos cerebrales que subyacían a cada una de las emociones, veíamos como en el miedo estaba ya relacionado con el sistema límbico, el hipotálamo, tenía mucha relación con, ya lo vimos, bueno, hay mecanismos que están ahí implícitos en cada una de las emociones. Tenemos la psicología auditiva, ya os lo he comentado, que estudia el desarrollo de las emociones, y de hecho, por ejemplo, las emociones autoconcientes, que vamos a ver después, no se plantean hasta a partir de los tres años, cuando ya en el niño hay una conciencia y una identidad, porque si no, no se puede saber lo que está bien lo que mal, cuando ya adquieren unas normas, etc. Tenemos desde el punto de la psicología social importantísimo lo que es la comunicación de las emociones, la comprensión y expresión de las emociones, en función de eso vamos a tener personas mucho más competentes y menos competentes, de cómo saben gestionar, comunicar cómo están, entender la empatía, o sea, entender las emociones de las otras, desde la psicología social tiene un punto muy bonito también, la psicología cognitiva evidentemente que también, ahí vamos a ver desde la psicología cognitiva se estudia la atención, todo el tema de preocupación, de atribuciones erróneas que favorecen emociones frecuentemente de tristeza, de hostilidad, ahí es desde la psicología cognitiva se estudia todo eso, y luego la psicología de la personalidad, evidentemente tiene un matriz importante también entre lo que son la influencia de los rasgos, la personalidad en la gestión de las emociones y desde la perspectiva clínica, pues cómo se gestiona bien o mal las emociones en función de eso se habla de patologías o no patologías. Entonces, como veis, es un proceso multidimensional en el que están únicos y tienen un montón de, y se estudia es diferente de eso. El concepto diferencial de emoción, que parece que, pero se suele, se mezcla. El proceso emocional es un cambio puntual, intenso, porque como tiene que adaptarse y tiene que reaccionar a una situación estimular X, situación estimular que a veces está en la memoria, no solo en el presente, sino que tenemos también emociones que no responden puramente a la memoria. Pero es un cambio puntual, intenso, que se produce en un determinado momento con una duración delimitada, importante. Suele aparecer esta definición en el examen, lo de la duración, y se diferencia de rasgo, tendencia emocional, que es una forma habitual, es una estructura mucho más estable lo que es el rasgo. La tendencia emocional, es decir, cuando dice inestable, estable, todo eso hace referencia mucho más a una estructura más estable, en el proceso emocional no hay nada que ver. Esas personas tendrán procesos emocionales X, pero es diferente. El afecto también es diferente, es la condición neurofisiológica accesible, lo vamos a ver conscientemente, porque están implícitas en el hipotálamo y en la formación reticular. Posee un tono positivo o negativo, vamos a ver, por ejemplo, todas las otras son las más neutras, pero otras, bueno, pues tienen un tono positivo o negativo. Y luego una valencia, o sea, una intensidad, mayor o menor. Ese es el afecto. El proceso emocional no tiene esa connotación. El humor también a veces se confunde o es un estado de ánimo o un tono emocional de base, algo que caracteriza también a las personas, algo de estabilidad estructural. Refleja la probabilidad de que la persona obtenga placer o dolor a partir de las relaciones con el medio físico y social, en el que se encuentra diserta y es mucho más duradero que el profesional. El proceso emocional es puntual, intenso, pero breve. Y que incluye, como sentimientos, la experiencia, ya lo hemos dicho, subjetiva de la emoción, se refiere a la propia evaluación del sujeto, el momento a momento que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a una situación. Y lo que le va, es diferente porque una persona lo va a calificar de una manera y otras de otra. La experiencia subjetiva de una misma situación estimular. Entonces, eso es diferente de lo que es el cambio, el proceso emocional. En lo que son las características de las emociones, vamos a ver, lo que son funciones, tareas, las tareas de las emociones, y las leyes importantes, y luego ya los tipos emocionales. Bueno, sí. ¿La experiencia emocional también? También. ¿El sentimiento? No, la experiencia emocional, en definitiva, el sentimiento sería la definición de esa experiencia emocional. La experiencia emocional es el hecho en sí, lo que tú experimentas emocionalmente y cómo lo defines subjetivamente es tu sentimiento. El sentimiento de tristeza de... ¿La experiencia emocional es subjetiva? No, no. La experiencia emocional es subjetiva. Es subjetiva. Es subjetiva también. El procesamiento emocional es lo más subjetivo, que incluye dentro de lo más subjetivo, aspectos muy subjetivos. En ese principio de evaluación de la situación, eso sí que es subjetivo. Y en función de eso respondemos a lo demás. Cuando hagamos el proceso emocional, vemos los dos pasos. ¿La experiencia resulta en el sentimiento? Sí. El sentimiento lo defines después de la experiencia emocional. Pero bueno, ya te entiendo, la experiencia es subjetiva, pero el procesamiento emocional es mucho más breve, más intenso, no sé. Porque tiene la función de adaptarse rápidamente a lo que ocurre. Entonces bueno, funciones de las emociones. Partimos de que son adaptativos, con lo cual van a ser útiles y beneficiosas. Desde el punto de vista adaptativo con Darwin, desde el enfoque de Darwin y ahora, evidentemente todas tienen. Preparan el organismo para que ejecute una conducta exigida por las condiciones ambientales. Hablamos de las emociones primarias, las secundarias son aprendidas, las veremos bien. Ahora hablamos del qué es emocional que os decía, con lo que todos venimos, porque están encaminadas a eso. Otra cosa es que luego lo moldee el ambiente, lo moldee la propia existencia del sujeto, la historia. Entonces tenemos la sorpresa, cuya función es la exploración, evidentemente algo ocurre inesperado y tienes que explorar, te alerta y tienes que intentar ver qué hacemos. La del asco, pues es un rechazo, la función es la de rechazar, evidentemente ya no te acercas a algo que te va a producir rechazo, es un mecanismo de defensa con el que no hacemos. Otra cosa es que luego se aprenda por condicionamiento, pero la alegría, la función de la alegría es la afiliación. Ya lo vimos un poco en motivación, pues la emoción de la alegría siempre va acompañada de la afiliación, conductas prosociales y tienes esa función, evidentemente. Aparte de reponer cuando vemos la alergia, reponer al sujeto, de todo lo que te supone, pero lleva asociado siempre conductas de ese tipo. Siempre, no, frecuentemente. La emoción de miedo tiene la función clarísimamente de protegernos frente a nuestros estímulos aversivos, nocivos, dañinos. Evidentemente cuando alguien no evita el miedo, no evita, pues estamos hablando de patologías, pues bueno, en principio. La ira tiene una función de autodefensa, cuando alguien, la veremos luego, va muy unida a la hostilidad y fundamentalmente es la de, bueno, la de evaluar, la de quedarte tranquilo con ti mismo, evaluándote con ti mismo, lo que es la ira. Es una autodefensa clarísima, ¿no? Por eso a veces así en términos coloquiales se suele hablar, pues son personas que, bueno, las que son esos hostiles, a veces con cierta residencia, que llevan la ira, ¿no? Y que, joder, si en el fondo son personas con muy poca estima, a veces, y que parece que se comen el mundo y al final la ira, pues va muy unido a lo que es la autodefensa, ¿no? Para evitar que no hay mejor defensa que un mal ataque, uy, que un buen ataque, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. ¿De la ira? ¿De la ira? De la ira, sí. Ahí debajo de eso, normalmente, hay sí, ¿eh? Ahora es muy, se estudia mucho, pues, porque cada uno es muy difícil. ¿Y esa gestión de las dos cosas también? Sí. No, hay, sí, no hay varias, cuando la veamos, ya veréis, hay, luego, bueno, los correlatos, a veces están estudiando muchos correlatos biológicos, ¿eh? Parece que se focaliza mucho en el hígado, ¿eh? O sea, parece que sí, que hay mucho de eso, o sea, incluso... ¿El correlato? El correlato, perdón, es una asociación. O sea, a ciertas conductas, las correlaciones es, bueno, pues esto se asocia a conductas de, ¿no? Bueno, pues el correlato, en este caso biológico, de la ira, se escribía mucho todo lo que ahora parece que está como en el hígado. Todo el tema del coronario, también, ¿no? Se basa con personas hostiles, la hostilidad, la visibilidad, la ira, también muy relacionado con los sistemas, se está investigando, ¿eh? Bueno, es una emoción que... Luego tenemos la tristeza, que ya os decía antes, ¿os acordáis? Que era la reintegración, la función, que cuando una persona tiene la emoción de tristeza, que supuestamente es negativa, ¿no? Al final tiene una función importante, que es la de la introspección, es decir, qué me ha pasado, qué tengo que hacer, y la de volverme a reintegrar, ¿eh? Entonces, a veces, si no hay eso, pues no se produce lo que es la... no se produce la reintegración. El segundo cerebro, efectivamente. Efectivamente. Sí. Sí, es eso, ¿no? El... El... Lo que es eso. Sí, 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 es así, ¿no? Entonces, ahora la investigación, pues, va mucho también, pues, por ese... Cómo tienen, somatizan de esas maneras, ¿eh? Bueno. Luego, la función social, ya hemos comentado, importantísima. ¿Por qué? Por comunicar nuestro estado de ánimo, con lo cual va a moldear las relaciones sociales, ¿eh? Las interacciones. Permite a los demás predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo, ¿eh? En la medida que vemos que una persona está muy bien, nos adaptamos a la que vemos que está muy mal, pero eso, bueno, pues, favorece, ¿eh? Facilita la interacción social, controlan la conducta de los demás y promueven la conducta pro-social. Importante, sí. Porque esto que algo parece, cuando te lo grullo, hay personas que no... que hay que trabajarles mucho las ayudas sociales, ¿eh? Ahora ya, con la competencia emocional y social en el propio... en el currículum de las etapas, pues, se le va dando también cabida dentro de una manera más formal y... Pero, bueno, pues, uno de los aspectos todavía, sí, estamos en mantilla. Aunque las investigaciones eso van diciendo que no solo lo... que es importantísimo para bienestar, para... para el propio enriquecimiento cognitivo, si no, no hay... Entonces, pero bueno... Y todo lo que es la motivacional importante, porque, bueno, ya decíamos que la mayor motivación no iba a permitir, ¿se acuerdan? Esa mayor alegría, mayor motivación, bueno, ¿qué va a determinar? Pues, va a determinar la motivación fundamentalmente, pues, que las conductas estén motivadas, se dirigen hacia una meta concreta y hace que se ejecuten con un cierto grado de intensidad, ¿eh? Eso nos va a permitir que nos aproximemos a algo, ¿eh? A una meta o una conducta X o la evitemos, ¿eh? Entonces, en ese sentido tenemos el cuadro, dos, tres, muy aclaratorio, ¿eh? Que está... Sí, claro. Sí, eso, entonces, bueno, ahí veis un poco lo que, desde la perspectiva motivacional, la dimensión motivacional de los alumnos... Uy, de los alumnos, perdón, de las emociones que implicarían evitación, ¿eh? Tenemos, bueno, la tristeza, depresión, ¿eh? Y todo lo que es aproximación, hablaríamos de amor, felicidad, alegría, todas, todas, vamos a ver sorpresa. La sorpresa es mucho más, ya os decía, está aquí abajo, está, bueno, es muy ultra, es la más singular, es una de las características de la sorpresa. Entonces, bueno, pero esa es lo que es la dimensión motivacional. Bueno, yo creo que es muy bonito, es una... Tareas de las emociones. Para cumplir estas funciones, evidentemente, las emociones cumplen una tarea, porque para eso están, ¿no? Van a codificar los estímulos como positivos o negativos, ¿eh? Y en función de eso se activan diferentes y se definen las emociones. Es importante, interrumpir las cogniciones y el comportamiento de ese momento, refocalizando la tendencia. Es decir, en el proceso emocional, lo que ocurre es, tú en el discurso, en el discurso de la vida cotidiana, estás con una cognición determinada, con un comportamiento, y lo que hace el proceso emocional es interrumpir todo eso y volver a refocalizar cuando veamos el proceso en lo que es la condición estimular inicial, volvemos a activar el proceso emocional, ¿eh? Para poner en marcha, como os comento, todo lo que necesitemos y darle respuesta a ello, ¿eh? Sí, hay una paralización. Hay una paralización, hay como una reorganización de todo, se interrumpe lo que ocurre y damos cara a lo que nos viene, ¿eh? Pues para interpretarlo de una manera, de miedo o de tristeza o de lo que fuera, ¿eh? Se escudriñan la memoria emocional, veremos que en el condicionamiento estimular, el inicial, el que desencadena un proceso emocional, vemos que puede haber un estímulo, puede haber más de un estímulo y a veces puede haber factores asociados a la memoria solamente. Entonces, hay un estímulo que te recuerda algo y tú en tu memoria lo relacionas como susceptible de desencadenar un proceso emocional. Si influencian comportamientos, por eso, por lo que hemos dicho, aproximación y evitación, ¿eh? Nos acercamos o evitamos ciertas conductas, evaluan los estímulos, si son peligrosos o si no, si para mí son importantes y para otra no, ¿eh? Ahí interviene la memoria, el ambiente y todos los procesos implícitos de valoración del propio sujeto, no de evaluación. Hay dos procesos, el de evaluación y el de valoración. El de valoración corresponde al propio individuo, es decir, a la interpretación que hace de la situación. El de evaluación correspondía, de una manera más objetiva, a decir, esto es importante y tengo que dejar todo par. Y sería como mucho más unidos, o sea, para todas las personas, el de evaluación. Hay filtros rápidos, ¿eh? Preparan clases de comportamiento, en ese sentido se tienen que coordinar todos los sistemas, el somático, el hormonal, el inmen, o sea, se comunican las intenciones de uno al otro, y los sistemas, ¿eh?, responden con extrema rapidez para evitar amenazas si es muy necesario y, en ese sentido, vemos que son programas de orden superior, ¿eh?, que a veces la emoción, dice, dijo, bueno, ya lo vimos que no, desde una concepción filosófica, pues, ya sé, no era, era todo el tema de la pasión, irracional, y cuando vemos todo esto, pues, se ve que, claro, que evidentemente es un programa de orden superior, módulo de la mente, que son responsables de ajustar prioridades de comportamiento y de conducta, y para evitar lo que es la atención, ¿eh? Entonces, lo que en un principio es tan inconsciente, inconsciente, vemos que es muy consciente. Dentro de las características hemos dicho funciones, tareas que tienen que hacer para realizar esas funciones, leyes que rigen ese proceso emocional y que les vemos todos en la vida diaria, ¿eh?, vamos a ver, los que afectan a los desencadenantes emocionales, es decir, al iniciador de ese proceso emocional, tenemos la ley del significado situacional, ¿eh?, es un poco, las emociones surgirían en respuesta a la estructura del significado que nos da la propia situación, ¿eh?, la propia situación es una condición estimular, la ley de lo concerniente para las metas, deseos, motivaciones, etc., ¿eh?, ese es un proceso, se desencadenaría en la medida en que son importantes para las metas, para lo que tiene un sujeto en sí, ¿eh?, deseos o preocupaciones para desencadenar las ideas, por ejemplo, la condición estimular, y en este caso lo concerniente sería una preocupación X, ¿eh?, tendríamos la ley de la realidad aparente, la ley de la realidad aparente hablaría que de que las emociones van a ser licitadas por situaciones que son valoradas como reales y que la intensidad ésta se corresponderá con la realidad que se asume, el sujeto lo tiene que percibir como algo real y que es importante. La ley del cambio formula un poco que la presencia de condiciones favorables o desfavorables facilitará lo que es la aparición de la respuesta emocional, pero es necesario que esas condiciones se den como objeto de cambios reales esperados, ¿eh?, eso es para desencadenar, ¿eh?, la ley de la habituación importante, y eso lo vemos todos, que al final lo que te ha producido un desencadenante con el tiempo, lo vas habituando y ya no está tan desencadenante, ¿eh?, entonces ya no necesita activar nada en una situación de miedo, con el aprendizaje ya no es lo mismo, una situación que te da pánico en la primera, la segunda, la tercera vez, la cuarta ya no tiene nada que ver, pues bueno, ahí es un poco lo que es la ley de la habituación, importantísimo la condición estimular. La ley del sentimiento comparativo también nos puede ayudar a si es esceptible o no de crearse un proceso emocional, que sería un poco la intensidad de una emoción dependida de la relación entre el evento X, la situación, y el marco de referencia en el que se evalúa. Por ejemplo, bueno, pues lo que es la ley del sentimiento comparativo, pues no tiene nada que ver un miedo ante un examen, en una situación, algo que te va a producir ante un examen, que realmente es una situación, o ante, bueno, pues ante miedo a hablar en público con un grupo de amigas por meter la pata o por, ¿no? Bueno, pues bueno, eso es un poco la ley del sentimiento comparativo. La ayuda de asimetría idónica suele aparecer mucho, esta es importante, si hacéis una introspección es clara, la deis se ve en la vida, quiere decir que el placer desaparece con la satisfacción continua, y es verdad que nos acostumbramos mucho más fácil, o lo damos por hecho de que lo bueno tiene que ser así, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo, si persisten las condiciones adversas, es decir, nos acostumbramos mucho más a lo bueno, nos parece que es así, y sin embargo, a lo malo nos cuesta mucho más acostumbrarnos. O sea, persisten las situaciones adversas, persiste la emoción negativa, aunque persisten las condiciones favorables, no persiste una emoción de alegría. Esa es la de asimetría idónica. Otras leyes que afectan a la respuesta emocional serían la ley final, lo que es el impacto que va a tener en las metas y objetivos que nos marquemos, la ley del cuidado con las consecuencias, la ley de la menor carga y el mayor beneficio, esto también suele aparecer mucho, sería la tendencia a ver una situación desde la tendencia que minimiza la menor carga emocional negativa y que maximice una ganancia emocional, el mayor parte de la tendencia. Con lo cual, vemos que es un proceso en un hecho muy complejo, importantes funciones de desarrollo multistaria, se debe a complejas riesgos. Unos afectan a los desigualdientes emocionales y otros a la respuesta emocional, y lo vamos a ver eso en cada una de las emociones. En lo que son los tipos de emociones, se establece en el estudio del proceso emocional, hay dos vías con las que se estudia, sería el estudio dimensional, que sería un estudio general que define el propio mapa de todas las posibles emociones, y luego hablaríamos del estudio de las emociones discretas, que ya hablaríamos de la existencia de características únicas distintivas para cada categoría emocional. En las discretas, hablaríamos de las emociones primarias, las que vamos a ver, y la dimensional sería como, cuando hablamos de la dimensión, vamos a ver tres ejes, valencia, activación y control, y en esos tres ejes podemos situar muchísimas emociones. Las otras correspondían, las discretas, a las primarias, al paquete ese de miedo, de alegría, tristeza, ira, y las dimensionales se estudian en función de la valencia, marcado por el placer o el displacer, se diferencian en función del tono idónico positivo, es decir, lo que pretende es alcanzar una meta, o bien negativo, bloquear una meta por amenaza o por térdida, ahí tenéis también una figura que aclara mucho, el tema de activación, la calma o entusiasmo, eso hablaría de la intensidad de los cambios fisiológicos que aparecen en las diferentes emociones, todas iban por darle una polaridad, tranquilidad o relajación dentro de esa dimensión, tendríamos el control, otra variable que también nos permite definir emociones, tendríamos el extremo controlador de una situación frente al extremo contrario de controlado por la situación, y todos tenemos muchas veces, en el miedo evidentemente está mucho más controlado por la situación, aunque pertenece a una emoción discreta, pero desde el estudio de la investigación que se hace. Las dos primeras dimensiones serían las que pueden ser mayor nivel de discriminación, en torno a un 85% del detalle, en torno hedónico positivo o negativo, y activación, relajación o tranquilidad en cuanto a los indicadores fisiológicos. Ahí tenéis el cuadro 2-4, un poco de estos dos ejes, pues donde estaría el cuadro de las diversas, ahí veis un montón, evidentemente desde ese momento, desde esa valoración podemos situar múltiples, no como las discretas que hablamos de las otras, desde la perspectiva de estudio. Que son realmente las que nos permiten diferenciar, diferenciar las emociones. Cuando se produce el tono hedónico, o sea, o es positiva o es negativa, o bien tienes una activación fisiológica o no. El otro, el control, el control hace mucha mayor referencia a emociones mucho más concretas, la ansiedad. Lo otro, el tono hedónico positivo, al final la vamos a tener en casi todas las emociones. Positivo o negativo la vamos a tener en casi todas. Nos permiten definir, y ver qué porcentaje se llama de varianza, influye en cada una de las emociones. El tono hedónico positivo y la activación. El control corresponde a ciertas emociones. Eso es más o menos lo que es. En lo que son las emociones discretas, vamos a hablar de las emociones primarias, como os decía. Son, bueno, filogenéticamente, evidentemente tienen su función, lo hemos dicho, de carácter universal. Desde los seis meses aparecen ya la alegría, la sorpresa, la tristeza. Es que es una perspectiva de estudio. Es para poner, o sea, las emociones que tiene un individuo, una persona, tenemos, por ejemplo, aquí está la mitad de la valencia afectiva, la positiva tendríamos todas estas, en el polo cómo se situarían un poco, pero es como un poco abstracto. Es decir, son maneras de ubicar emociones en función de... Sí, eso, sí, sí. Donde se ubica el mayor número como de emociones. Solo es eso. El control, como os comento, es mucho más perteneciente a emociones concretas, porque, de hecho, esto sí que nos permite para decir un montón, si es positiva, si es negativa, si es... Eso, más o menos, en lo que es la perspectiva de estudio. Eso, bueno, las seis meses ya está. Poseen características que los diferencian de los otros estados afectivos, tienen funciones afectivas, ya hemos dicho. Se diferencian todas, en que todas van a tener diferentes desencadenantes. Un procesamiento cognitivo propio, una experiencia subjetiva característica. Todas llevan asociadas a ese sentimiento que os decíamos, lo que decíamos antes, la experiencia subjetiva. Una comunicación oral y un afrontamiento diferente. Es decir, tienen características más o menos similares, universales, en todo esto que decimos, aunque moldeadas por el ambiente, pero ya nacemos con él. Aunque, evidentemente, hay que trabajarlas. Y luego, las emociones secundarias tendríamos, que se llaman las sociales morales autoconscientes, se desarrollen a partir de las primarias, fruto de la maduración y de los procesos sociales. ¿Por qué? Pues en estas hablamos de la culpa, la vergüenza, el orgullo, celos, envidias, todo ese tipo de emociones, que sentimos, que en las que están implícitas, lo que es la interpretación, a partir de un procesamiento muy primario, que cobra muchísimo más importancia cognitivo, y en todas están implícitas, un proceso de valoración del propio yo. Es decir, con la vergüenza yo me siento con vergüenza ante algo, con la culpa me siento culpable ante algo, orgullo, orgulloso con algo, celoso de alguien. Hay una clara intervención del yo, en lo que son las emociones secundarias. La mayoría de los otros desaparecen, su aparición a partir de los dos años y medio, tres años, aunque son necesarias tres condiciones. Es decir, aunque a veces hay ideas cronológicas, pues no, porque tiene que, la identidad personal tiene que aparecer, porque en función de cómo me veo yo, me valoro, si no me he enterado, no soy consciente de las normas de una situación, que no voy a sentir vergüenza, no voy a sentirme culpable, ¿no? Entonces, se necesita eso, que se internalicen esas conductas, esas normas, para estar adecuado, sentir vergüenza, orgullo, y evaluar su identidad personal, su gestión, o lo que fuera, de acuerdo con estas armas sociales. Esto hemos visto todo lo que son las emociones, que funciones cumplen tareas. Ahora vamos con el proceso emocional. En el proceso emocional, veíamos que había, claramente, la situación externa e interna, esa es la condición estimular, que os decía. Después, tenemos lo que es la evaluación valorativa. En esa evaluación valorativa, teníamos, había dos procesos, os decía que era el de evaluación, que era una vía rapidísima, en el que, bueno, se activa, hay una experiencia subjetiva, una expresión corporal, y ahí es un poco un filtro, para decir lo importante, o lo no importante, y luego ya, en la valoración, tenemos el afrontamiento, un soporte fisiológico, todo eso, pertenece a lo que es la activación, en la condición estimular, que lo dice eso, y tiene unos efectos observables, que se moldean por la aprendizaje, veis, y la actitud. Los efectos observables, los podemos tener, porque ya sabemos que la emoción, nunca la vemos, o sea, nunca la vemos, la deducimos, vemos, aspectos concretos, que nos permiten decir, que emoción estamos teniendo, mediante, el autoinforme, el autoinforme, ya sabéis que es como está un sujeto, frente a una situación X, vas verbalizando, has sentido, las manos frías, se te ha bloqueado el pensado, o sea, todo ese tipo, es a través de un autoinforme, tenemos una comunicación verbal, es decir, una respuesta del sujeto, que te dice, que se está pagando, si lo que fuera, una conducta motora, si está retraído, si está hacia adelante, en la alegría, y unas respuestas fisiológicas X, determinadas para cada una de las emociones. Entonces, dentro de lo que es ese proceso emocional, vamos a ver, el análisis de la situación, especialmente significativos, la interpretación subjetiva, aquí, la interpretación subjetiva es este, en la evaluación esta, tenemos esa interpretación, también, subjetiva, en la evaluación esta, valorativa, la expresión emocional o comunicación de todo el proceso, como lo hemos visto, la preparación para la acción o movilización del comportamiento, y todos los cambios en la actividad fisiológica que requiere la nación. Vale, el proceso emocional. Los desencadentes emocionales, ahora estamos dentro de ese esquema, el primero, ponen en marcha el proceso emocional, es la percepción de un cambio, ya lo hemos dicho, en las condiciones externas e internas del sujeto, también es una condición estimular, evidentemente, no es un solo estímulo, sino un conjunto, y las vías de acceso son propiamente perceptivas, es decir, yo estoy, mucho calor, ya siento el agobio, el hacinamiento, el olor, el mal olor, a veces ese tipo de cosas que nos desencadenan emociones X. Y la propia actividad mental, como os decía, antes os he dicho, son desencadenantes de las emociones a veces, lo que es la memoria, una situación X, lo asocias a tu memoria, algo te ha pasado, y ya puedes desencadenar un proceso emocional, y es una condición estimular, igual que un calor excesivo, o un ruido excesivo que te produce, o sea, igualmente. Son procesos automáticos, con bajo nivel de conciencia, en ese sentido hay que tener en cuenta, cuando veamos la ley, es la ley de la habituación, evidentemente, cuando estás habituado a un estímulo, por muy aversivo que sea, ya no va a provocar lo mismo, en cuanto a desencadenamiento emocional, la ley de la habituación, es una ley que va a intentar que las emociones se provoquen adecuadamente, porque si no, no vamos a estar continuamente respondiendo a estímulos que no. Y luego, la verosimilidad de las situaciones, lo que decíamos, la ley de la realidad, también el que, excepcionarse de que una situación es real para el sujeto, y que le puede provocar un cambio emocional, eso es lo que son desencadenamientos emocionales. Y hemos visto las leyes que afectaron a esos desencadenamientos emocionales. Después de este, y eso sí que a ver si os queda claro, en ese proceso emocional, condiciones estimulares, desencadenamientos emocionales, y luego el apartado este de evaluación y valoración. En esto hay dos posturas de estudio claras, en la fase central de procesamiento, ya lo hemos visto, tendríamos los modelos evolucionistas, en los que, para ellos, lo que es el afecto, es decir, esa dimensión de evaluación, y los modelos cognitivenciales, en los que hay una primatía de la cognición, que haría muchísimo mayor énfasis a la valoración. Son procedimientos iguales de análisis, en función de eso, luego va a haber referencias a los próximos temas, ya veremos, y podamos hacer referencia mucho a la evaluación y valoración emocional, porque hay teorías que sustentan solamente la primatía del afecto, sin ninguna otra valoración, luego ya se ve que no, que tenía toda una evaluación cognitiva, para una respuesta emocional, pero bueno. Luego, los puntos en común de estos procedimientos duales de análisis, bueno, vemos que el sistema de análisis está configurado por un doble proceso, la evaluación de la situación, que es la vía rápida, que os decía, evalúa la situación rápidamente, detecta mediante procesos automáticos, eso es verdad, sin filtro, sin filtro del poco consciente de la novedad, y el agrado infísico de la propia situación, o no. La primera, porque la novedad reclama valorar si es suficiente con la acción que estábamos ya llevando a cabo, o si tenemos que invertir otros metámonos para responder a la situación, o necesitamos otra cosa. Y la segunda, el agrado relacionado con lo agradable. Si es agradable nos va a permitir un acercamiento, nos va a permitir un afrontamiento diferente, que si es desagradable, que nos va a provocar una habitación, una huida, etc. Son criterios innatos, por nuestra propia naturaleza, erónica, aunque se puede dar el condicionamiento. Es decir, un estímulo que en principio no es sustentivo de provocar ningún miedo, sabéis que por asociación y por condicionamiento, se asocia con otro y ya ese es susceptible. Entonces, ahí hablamos de asociaciones. El asco tiene mucho que ver, con estímulos aprendidos, ese tipo de miedo, el miedo, pues mucho. La rata, todo eso, en principio no es por esto que te da, es por el asco, más que por algo que te pueda hacer mucho. El miedo en sí de una rata, es más, hay emociones subyacentes de asco, casi siempre. Y esa idea es mucho más imprecisa, es rígida y estereotipada, pero posibilita la adaptación rápida, sin ese filtro de valoración. Sería un primer momento. El comentador tiene la página 97, es importante, el respeto no es. No, 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 para saberlo así, tal cual, no hablaré, pues es de las diferentes, eso, pero no para, para saberte, no. Comparación de las dimensiones, esto lo vas a, sí, en cada una de las emociones, luego vamos a ver, eh, novedad, valencia afectiva, todo esto, luego lo vamos a ver a qué corresponde, si es novedad alta, si es novedad baja, eh. Entonces, son, en lo que es la, la evaluación de la situación, son, digamos, categorías, estas, que nos permiten, hacer esa respuesta rápida, imprecisa, rígida, pero que permite una, aquí hay un error, eh, en este cuadradito que dice, es valoración de la situación, ya lo cambiaré, ahí, es en el, en el resumen, esto es valoración de la situación, hemos visto el uno, uno, que es evaluación, que es vía imprecisa, ta, 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 y está, valoración de la situación, que es mucha, una vía mucho más, eh, mucho más consciente, más cognitiva, eh, y que, eso, que el sujeto valora la situación, y su capacidad de afrontamiento. Eh, aquí, por ejemplo, ya no, es muchísimo más importante, la ley del significado situacional, ¿por qué? Porque, incluyen las medidas de la persona, lo que, eh, entonces, ahí, evidentemente, hay un componente de valoración clarísimo, está en el titulillo, sólo está, en la, que luego en el texto, y eso no, eh, 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 tiene que ver también, la relevancia y la congruencia, la relevancia motivacional, situación inconsistente o consistente con los deseos y las metas de las personas, importante, eh, y, eh, por ejemplo, desde la perspectiva de Smith y Lazarus, autores bajo, que, que hablan de esta, de esta vía, la valoración de la situación estaría formada por una valoración cognitiva, de, de, de la, de la propia situación, y del núcleo de temas relacionados. Eh, esto, que es muy abstracto, pero, que lo vais a ver, cada emoción tendría tres niveles de análisis, eh, hablaríamos del molecular, cuando una persona emite un juicio de una situación, eh, ante una situación, ante una condición estimular, y va a ser, eh, eso le va a provocar una, eh, una emoción u otra, del, del término molar, que sería el núcleo de temas relacionados, eh, propio, que tiene cada emoción, eh, y constituye el daño, beneficio central, que subraya cada una de las emociones positivas o negativas, eh, es decir, eh, hay mucha, un montón de situaciones que la asociamos a diferentes núcleos de temas relacionados cognitivamente, eh, mucho, luego, ya lo veremos en, en, en los nodos, y eso, cómo, cómo se pueden, eh, responder a eso. Entonces, eh, estos autores hablan de esos tres niveles, si son importantes molecular, molar, y luego el componente individual, eh, de la valoración que explica los sesgos en las valoraciones, yo también quisiera que lo entendiérais, es decir, las actitudes emocionales cognitivas. Las actitudes emocionales cognitivas pertenecen a ese momento de valoración también, de valoración de la situación cognitiva también, y esos sesgos pertenecen, eh, por ejemplo, pues el tema de ansiedad, eh, de estrés, eso es una actitud emocional cognitiva. ¿Por qué? Porque, eh, se produce un sesgo en la información objetiva, digamos, que llega al cerebro, y que el sujeto ha valorado incluso como importante. Pero aún así, hay un sesgo en la interpretación, se focaliza la atención en ciertos aspectos, y todo el mecanismo del cerebro se focaliza ahí. Hablamos de la preocupación, ya lo entenderéis después con la preocupación, todas esas actitudes emocionales cognitivas, que nos van a ser susceptibles de crear una emoción, y que pertenecen a esa segunda parte de valoración de la situación. Y que cuando no hay un equilibrio entre esos tres niveles de análisis para valorar una situación, los sesgos son terribles, y ahí llega la patología y es la interpretación de cualquier niñedad con algo grave que te produce preocupación, todo eso. ¿Vale? Ahí está el término de la preocupación, y debemos comenzar la ansiedad, en ese sesgo de valoración de la situación. Ahí el cuadro, tenéis el cuadro 2.10, es lo que os decía, el núcleo de temas relacionados, para que veáis un poco el ejemplo de lo que supone el amor, el núcleo de temas relacionados tiene desear o participar en un afecto, aunque no sea necesariamente correspondido o recíproco, el asco, por ejemplo, estar demasiado cerca, temer a estar demasiado cerca de un objeto o idea indigesta, bueno, todo lo que supone un poco cognitivamente la valoración de la situación, hace ese análisis, de todo eso. Es un poco complejo, pero lo veis, quiero decir que... No, no, bueno, yo no me atrevo a deciros, supongo que igual habéis perdido a confianza en mí. Yo, ¿eh? Yo, con la experiencia que habéis percibido y eso, yo sigo pensando que, si se entiende la asignatura y se sabe, creo que, pero, yo os diría que os escribíais todo libre, cuadraditos y trenes. El perfil de estudiante la una vez es así, efectivamente. Yo ya, o sea, es un poco... Entonces, se deduce bastante fácilmente, de lo que supone un MIE, o sea, pero, vamos, yo creo que son el núcleo de temas relacionados con cada una de las emociones, y no me parece, ¿eh? Pero bueno, esto es chito de investigación, o sea, con lo cual, quiero decir que es importante también, ¿eh? Yo no sé si me lo estudiaría tal cual. ¿No? No, desde luego, sí, sí que... Bueno, en lo que es la valoración de la situación, se valora el afrontamiento, ¿eh? Se determina la causalidad de lo sucedido potencial de afrontamiento disponible en el organismo, es decir, qué capacidad tenemos para afrontar esa situación, el grado de control sobre lo que puedo hacer o no, y el potencial para ajustarse al resultado final vía reestructuración de lo que necesitamos. O sea, si no somos... percibimos que no somos capaces de, necesitamos reestructurarnos para responder, ¿eh? Es una capacidad proactiva, es decir, hay una acción del sujeto porque con el afrontamiento pretendemos eso, y nos permite evaluar las probabilidades futuras en función de ese afrontamiento, ¿eh? En esa valoración de la situación, evidentemente, ya lo vimos en motivación, las atribuciones son importantísimas, es decir, cómo te ves tú de capaz para... o qué atribución le das a algo para experimentar una emoción u otra, ahí hablaríamos, bueno, pues, que las expectativas de éxito y de acaso, además de generar efecto positivo y negativo, generan emociones diferentes en función de esto. Si tu atribución normalmente es interna, vas a generar con mayor facilidad alegría, confianza, afiliación, ¿eh? Si tu atribución es mucho más, bueno, pues, de otra, más externa, eso, bueno, pues, genera otro tipo de emociones. Si es más estable, si es más controlada, si es menos controlada, ¿eh? Tres dimensiones fundamentales, ¿os acordáis? Hablamos de la interna, externa, controlada, incontrolable, estable y estable y inestable. Las normas importantes. En esa valoración de la situación teníamos un referente de normas. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto y en un ambiente, ¿eh? Y evidentemente, por ejemplo, un episodio de alegría o de... en un museo, a veces no se puede... no se puede... no se puede expresar, ¿no? En una risa, en un museo, en la iglesia... En un velatorio... que a veces es, ¿no? Ese tipo de, ¿no? Se utilizan para analizar si la situación y particularmente la acción o desarrollo es conforme con las normas sociales y, bueno, pues te permite adaptar a la situación. En definitiva, frente a la vía de evaluación de la situación y eso tiene que quedar. Es una vía mucho más lenta, mucho más precisa, mucho más detallada sobre lo que hemos analizado cuando un sujeto afectuoso, personal, relacionada con funciones sociales y motivacional de las emociones. Y es base, y esto también es importante, de los sesgos cognitivos. Y puede producir emociones inártas, como ansiedad, estrés, miedo patológico, fobias... Ahí están en esa interpretación del sujeto porque se produce un sesgo. Un sesgo quiere decir que no interpreta la información global, sino que te centra fundamentalmente en aspectos concretos que generan un tipo de emociones desártas. Y pertenece a ese proceso de valoración de la situación. ¿Vale? Nos faltan eso, los estilos de procesamiento y luego todo lo que son las actitudes emocionales cognitivas que hemos visto un poco... Son bastante... Bueno... Sí, lo colgué en la página web, en la UNED, y luego está en el apartado de tutorías. En el documento también está. ¿Eh? O sea que... ¿Qué más? Bueno, pues... Muchas gracias y hasta el próximo avión.